Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección nos vamos a centrar en la formación del plural para palabras de género masculino. Veremos ejemplos de la regla general y las excepciones más importantes. En la lección anterior vimos la formación del plural para palabras de género femenino. Les voy a dejar el link por acá arriba y en la descripción para quien quiera repasar o para quien no lo haya visto. Comencemos recordando que las palabras de género femenino son generalmente las que terminan en A. Y las palabras de género masculino son generalmente las que terminan en O. Para formar el plural de las palabras de género femenino cambiaremos la A por la E. Y para formar el plural de las palabras de género masculino cambiaremos la O por la I. Esta es una regla genérica que lógicamente tiene muchas excepciones, pero la podemos tomar como una regla de base. Género femenino terminan en A y cambian por E. Y palabras de género masculino finalizan en O y cambian por I. Nos concentramos ahora en la formación del plural para palabras de género masculino. Veamos ejemplos de la regla general y las excepciones más importantes. Ejemplos de la regla general son palabras como El día y de día y de días y de los libros y libros y libros y libros y el gato y el gato y gato. Pero también hay palabras de género masculino que finalizan en E o que finalizan en A. Y estas palabras siguen la regla general de formar el plural con la letra I. Veamos algunos ejemplos. Podemos entonces ampliar la regla general que vimos al principio e indicar que toda palabra de género masculino que finalice en A, E, O forma el plural con la letra I. Por supuesto que hay excepciones y ya las iremos viendo. Veamos el primer grupo de palabras a las que hay que prestarle atención. Son las palabras finalizadas en CO y en GO. Recordemos que la C y la G tienen sonido fuerte y sonido débil. Para mantener el sonido fuerte deben anteponer una H, una AK, a la finalización en I. Y el plural nos quedará... Veamos ejemplos. El parco, el parque, el parque, I parque, I fuoco, el fuego, I fuoqui, I truco, el maquillaje, I truqui, I lago, el lago, I lagui. La regla que acabamos de ver tiene una importante cantidad de excepciones y forman otro grupo de palabras a tener en cuenta. O sea que palabras terminadas en CO y en GO forman el plural con la regla general, cambiando la O por la I. Y nos queda con el sonido suave de la C y de la G. El plural se forma quedándonos CHI y EG. Son palabras que debemos estudiar y memorizar. Por ejemplo, el amigo, el amigo, I amici, I pórtico, el pórtico, I pórtici, I médico, el médico, I medici, I espárrago, el espárrago, li asparragi, il teólogo, il teólogo, il teologo, il teologo, i teologi. Otro grupo de palabras son las finalizadas en CA y en GA y al igual que las finalizadas en CO y en GO mantienen el sonido fuerte de la C y de la G, con la ventaja de que no tienen tantas excepciones como la regla anterior. Y el plural nos queda KI e I, sonido fuerte de la C y de la G. Ejemplos de esta regla son palabras como il monarca, el monarca, i monarqui, il patriarca, el patriarca, i patriarqui, il colega, el colega, como en español, solo que en español lleva una sola L, y colegi, lo estratega, el estratega, li estrategi. Y un cuarto grupo de palabras viene formado por aquellas que finalizan en IO y acá tenemos que distinguir dos casos según donde se acentúe la palabra. Si la palabra se acentúa en IO, como LO-CI-O, el plural duplica la I y nos queda LI-CI. Podemos decir que sigue la regla general de cambiar la O por una I. Pero si la palabra se acentúa en otra sílaba, como LO-CI-O, el ojo, pierde la O y nos queda LI-O-CI. Veamos ahora los grupos de palabras que permanecen invariables cuando pasamos del singular al plural. Son palabras que se escriben igual, que no cambian. La distinción se hace mediante el artículo determinado. El primer grupo corresponde a las palabras que se acentúan en la última sílaba. Por ejemplo, IL CAFÉ. El plural es I-CAFÉ. Se escribe igual en el plural que en el singular. Otro grupo de palabras son las que finalizan en I. IL BRÍNDISI. El brindis. En el plural es I-BRÍNDISI. Y también hay un grupo importante de palabras que finalizan en consonante y se mantienen invariables. No cambian en el plural y en el singular. Por ejemplo, I-BRÍNDISI. Por ejemplo, I-BRÍNDIS. I-BRÍNDIS. I-GÁS. 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 Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Águ. Cía.